Potoasis Se vuelven locos y con esta carencia se me salen los ojos Se mueve para acá, se mueve para allá Para arriba y para abajo no para de bailar Parece remolino, parece un huracán Me tiene endiosado, su cuerpo es cultural Like, like, like para ella mucho like Like, like, like se menea a todos lados Like, like, like para ella mucho like Like, 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 ella sabe goto real Aladito arriba, aladito arriba Aladito arriba, que esa chica es una diva Aladito arriba, aladito arriba Aladito arriba, que esa niña está bien rica Y un saludo para el Chucky de la Colonia Libertad ¡Y ya! Moviendo sus caderas, ella prende el ambiente Se mueve con dulzura y le aplaude a la gente Con este buen perrito, todos se vuelven locos Y con esta carencia se me salen los ojos Se mueve para acá, se mueve para allá Para arriba y para abajo no para de bailar Parece remolino, parece un huracán Me tiene endiosado, su cuerpo es cultural Like, like, like para ella mucho like Like, like, like se menea a todos lados Like, like, like para ella mucho like Like, 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 ella sabe goto real Aladito arriba, aladito arriba Aladito arriba, que esa chica es una diva Aladito arriba, aladito arriba Aladito arriba, que esa niña está bien rica Lay, lay, lay Aladito arriba, que esa chica istla